Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la octava temporada Senzu, nos enfrentamos a ISO 8A, una guerra muy difícil, apenas la segunda de la temporada y nos tocó una de las alianzas más fuertes, que de hecho quedó en top 3 en la temporada pasada Y bueno, tenemos el primer nodo, es un Dr. Voodoo en la línea 5, ya saben como de costumbre, esa es mi línea principal Y es un Voodoo en rango 5, hay que tener cuidado Decidí usar a Magic en vez de Quake, para pelear a lo seguro porque íbamos más o menos parejos, entonces tenía yo que evitar, tratar de no morir más que nada Y pues obviamente con Magic es más seguro, tengo dominado ya la técnica de Quake pero aún así no quise arriesgarme, entonces dije, ah pues va a ser, no voy a tener ningún problema si usa Magic contra Voodoo, entonces ahí me golpeó, estaba yo despertando, no tenía mucho, había despertado Y bueno, vean este crítico, 20.000 de daño en el segundo poder al final Bellísimo, bellísimo, bellísimo Y bueno, ya saben que ahorita está fallando mucho, está muy lento en los servidores de Kabam y chequé si todavía estaba grabando o no Y bueno, tenemos en el nodo 16, ya sabía que iba a ser una Morningstar por la carga de persistencia que no tiene ninguna Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí sí Pepe, tienes que usar a Quake Porque si uso a Magic, sí es posible matar a Morningstar, pero iba a perder casi toda mi vida Entonces dije, Nel, vamos a usar a Quake Y al principio pues, les digo, estaba despertando, todavía no estaba muy bien pulido la técnica Al comienzo y empecé bloqueando unos feeds Y vean como ahorita hice un golpe de la nada Pero lo bueno que todo iba bien, ya de ahí ya empecé a pelear mejor Ya eludía todo Y vean como le está bajando la vida a esa Morningstar Bellísimo, vean cuánta potencia tiene mi Quake 20.000 rayos, eh, rayos Vean, 7.700 de daño por turno cuando se activa la conmoción Wow, es... Por eso me encanta Quake, eh No estoy arrepentido para nada de haber aprendido la técnica Uff Y bueno En el nodo 23 Era... nos habían puesto un Habok Y... preferimos ir a lo seguro Porque Doctor Voodoo es una muy buena opción para pelear contra él Ya que... Cualquier luchador que le haga, eh, quema poderes Este... hace que no se active la plasma Que mayormente ese es la... Lo más bonito y hermoso de Habok en defensa Que te hace un daño... Uff, impresionante Entonces tienes que usar a fuerzas luchadores que... Que... Drenen el poder Y Magic no es una muy buena opción porque... Uff, le da las cargas de plasma muy rápido y te mueres luego, luego Y bueno Eh... ya que habían viajado el nodo, mi compañero Aproveché a cambiar maestrías Y... pues bueno Me pusieron a... A Kork rango 5 En el nodo 29 De masoquismo Y... Esta pelea, vean Esta pelea Esta guerra me... Me potencie al máximo Todo Porque no podíamos darnos el lujo de... De... Escatimar Entonces A la chingada Ya saben Active suicidas Y bueno La técnica contra el Kork es eludirle Justo antes de cuando te está llegando Para que lo ataque siempre con golpes débiles Y así no te haga daño Los pinchos Que pues actúan como espinas Y... Ya Ya saben Tratar de arrinconarlo lo más pronto posible Usé un... Una... El potenciador De una barra de poder Porque... Dije Más vale Tratar de terminar Lo antes posible La pelea con Kork Porque luego se pone un poco difícil Entonces Opté mejor por Iniciar con una barra de poder Para que así tarde menos Yo en conseguir las dos barras de poder Y pueda yo Arrinconarlo Y vean Vean Las interceptadas Que estoy dando Las di con golpes débiles Cuando tiene activada la roca El escudo rocoso Para que pues obviamente No reciba daño de espinas Lo bueno que agarré bien el timing Entonces no tuve ningún problema Vean La interceptada ¿Vieron? Justo cuando me iba a atacar Lo ataque con golpe débil No es tan sencillo de hacerlo Pero Si lo logras Dominar Yo todavía eso No lo tengo totalmente dominado Yo soy más de Interceptar con golpes fuertes Ahí falle una interceptada Pero Si Si aprenden a interceptar De esa manera Kork se vuelve Demasiado fácil Vean cuanta vida Nada más he perdido acá Perdí 10% de vida Y eso porque Ya vieron que al final me golpeó Y 10% de vida nada más Muy poca vida Fue una Yo diría una muy buena pelea Contra Kork Yo sinceramente No les recomiendo Poner a Kork en el nodo 29 Como pudieron ver No fue Nada difícil De hecho es más difícil En En el nodo de jefe Como jefe es más difícil Tiene más vida Entonces tienes que Concentrarte más Y bueno Tenemos el nodo 34 Nos pusieron una mole Entonces La mole es Comidilla de quake Nada más Tenía yo que hacer Sus cargas de terremoto Listo Ahí usé El poder Porque como Tenía todavía activo El potenciador De una barra de poder Dije bueno Pues vamos a hacerle Unas cuantas cargas más Para la conmoción Para que le haga más daño Y olvidé que tenía suicidas Y bueno Perdí Un poco más Del 10% de vida Nada más en eso Pero pues No hay ningún problema Ya Ya estaba yo En mi pared Ya tratando de eludir Todo Sin que me golpee Vean Nada más han pasado 40 segundos Y la vida de la mole En rango 5 Ya está en 27% Y pues Ahí pude haber finalizado La pelea Golpeándolo Pero dije en él Vamos a A volver a hacer Una carga de conmoción Y ahí ir a lo seguro Listo Tres golpecitos Un minuto De pelea Nada más aguantó La mole Y Se murió Y Ahorita Les voy a mostrar El video Que me mandó Ahora Ahora le tocó A mi amigo Mi compañero De alianza El Q-Welt Si no le entienden A las letras Créame yo tampoco Ve que dice ahí Fikiccelcinec Darbeck Quien sabe que es Ya sabemos que ahí El contador de combo Hits O golpes Es Darbe O Darbe Quien sabe como se dirá Bueno Lo que pasa que Mi compañero Q-Welt Es turco Y bueno Me comentó Él que Quería Darle Al jefe Del campeón En esta guerra Y pues Le dije Pues adelante Afortunadamente Tenemos varios Sin veros Supremos De De varios compañeros Que lo tienen para Para usarlo En dado caso Que el otro No lo pueda llevar De hecho En esta guerra Mi compañero El Crazy Que fue el que Mató al campeón En la guerra pasada No pudo No pudo llevarlo Por Por el camino Que le habían puesto Y vean Vean nada más Este Este Creo Creo que mi compañero Q-Welt Sabe usar mejor Al Silvio de Supremo Porque Le está haciendo Más daño Está aprovechando Y creo que Tiene dispersión Sí Creo que sí Vean como Le baja la vida Rapidito Un minuto y medio Y ya está Prácticamente muerto Ese campeón Vean esta parte Donde Hace puro Spam de segundo poder Hizo un segundo poder Y ya cargó de nuevo Otra vez la barra de poder Vean Vean nada más Vean nada más Veintinueve mil No Está muy opi Ese Ese simbioide supremo Es la comidilla Se come vivo Al campeón Ni lo rasguñan Que facilito se ve ¿Verdad? Y bueno Fue una muy buena pelea De parte de mi compañero Gracias por haberme mandado Ya saben Suscríbanse Si les gustó el video Dejen su like Comenten ¿Qué tal estuvo esta guerra? Salimos victoriosos Nos pudimos vengar En la temporada pasada Cuando nos enfrentamos a 18A Ellos se llevaron la victoria Y bueno Espero les haya gustado el video Felicidades a los MVP De esta guerra De mi alianza El Tomo El Crazy Dude Y el Liga Panamá Creo que El Tomo es del grupo 2 Y Liga Panamá También es del No Es del No Creo que Tomo Es del grupo 3 Y Liga Panamá Del 2 Y el Crazy Dude Del 1 Vean Fue Fue variado Cada grupo Se llevó su MVP Y bueno Amigos Van dos guerras Vamos invictos Esperemos Seguir así Y pues Vaya que me está gustando Este nuevo sistema De guerras Porque Ya nos podemos Enfrentar A las alianzas Más fuertes Y ese Esa es la meta Esperemos Y nos topemos Con más alianzas Fuertes Y esperemos Y salir victoriosos Y bueno amigos Es todo por el video De hoy Ya saben Suscríbanse Bye